Hola a todos, este vídeo está dedicado a la utilidad de tener un imán en la mesa de trabajo, por ejemplo, para distinguir tornillos. Los tornillos, según la calidad que tenga cada uno, si son de hierro, de galvanizado, de acero, veremos que se adhieren de diferente manera al imán, con mayor o menor fuerza. Pero sobre todo el imán nos va a ser útil cuando tengamos tornillos de acero inoxidable. Si los tenemos separados, porque inicialmente, por su aspecto, consideramos que son de acero inoxidable, los vemos brillantes y demás, el imán es el que nos sacará de dudas de si realmente un tornillo es de inoxidable o no lo es. Introducimos el imán en la gaveta y vemos que una serie de tornillos se han pegado a la misma. Dichos tornillos, inicialmente, son brillantes, aparentan de acero inoxidable, pero realmente no son 100% de acero, sino que son con una capa de pintura revestimiento. En cambio, los tornillos, que son puramente de acero inoxidable, los mismos, por mucho que desacaquemos el imán, no se pegan al mismo, tal como veis. Por lo tanto, la mejor manera de diferenciar tornillos de acero inoxidable es utilizando un imán. Los tornillos de acero inoxidable, los cobros de acero inoxidable es utilizando un imán. Gracias.